Bueno, bienvenidos a todos y a todas, no sé si me escuchan. Esta actividad que estamos llevando adelante hoy se da en el marco de Ni Una Menos. Como sabemos, Ni Una Menos desde 2015 es un grito colectivo, que es una bandera para todos los que luchamos, o los que queremos una sociedad más justa, más libre de violencia. Decidimos, entre otras actividades que fuimos llevando adelante durante todo este mes, pintar un mural en memoria de Joana, para recordarla, reivindicar la lucha de su mamá, de su hija, de su familia, y también volver a pedir justicia, una justicia que no sea una cáscara vacía, una justicia acorde a este momento histórico, y que entienda, de una vez por todas, de perspectiva de género. A Liliana y a su familia, agradecernos, permitir recordar a Joana en este lugar, en este día tan especial, que es su cumpleaños. Decirle además a Lili que estar acá hoy implicó para nosotras de la dirección y desde la gestión también, un profundo proceso de reflexión de nuestras prácticas, de nuestro ser cotidiano, de nuestro vínculo con las instituciones, para no olvidarnos nunca que como Estado no podemos reproducir ni tolerar ningún tipo de violencia. También agradecer a las muralistas, Lara Koresky y Alfonsina Díaz, que también para ellas implicó un momento de mucha reflexión, poder estar y pintar esto. Y simplemente eso, y antes de darle la palabra a Liliana, Ludmila Belinguérez va a leer un relato de Cecilia Solá, que también leyó la Feria del Libro, y que un poco nos muestra las dificultades que tienen las personas en situación de violencia para acceder a la justicia. Y nada, para traer esto, para nosotros es súper importante y es muy emocionante. Y gracias, gracias por permitirnos seguir acompañándolos de alguna manera. Bueno, ahí Belén dio la introducción. El texto se llama Pero no me pega. Un poco las compañeras lo pensaron en el sentido de visibilizar las otras violencias que existen. Así que me parece que es un texto muy acertado. Bueno, les dije recién, se llama Pero no me pega. ¿Pero te pega o no te pega? Me preguntó la policía, que es jovencita y tiene un pelo recogido con un rodete muy prolijo. ¿Te pega o no te pega, mamita? ¿Por qué? Porque no podemos andar tomando denuncias por boludeces. No sé qué decirle. Mi amiga me dijo que diga que sí, porque si no no me van a dar pelota. Pero no sé, porque Dardo nunca me dio un puñetazo. Ni una cachetada, ni una patada, ni siquiera un empujón demasiado fuerte. Pero le tengo miedo, porque cuando hago algo que no me gusta, que no le gusta, me mira y hace ese gesto con las manos que es como si apretara algo antes de descargar un puñetazo en la pared o en la puerta, cerca, muy cerca de donde está mi cabeza. Pero no me pega. Estúpida, me dice. Estúpida de mierda, gorda. Te tendría que echar a la calle a ver quién te da de comer. Pero no me pega. A mí me gustaría tener mi plata, pero él no quiere que trabaje. Dice que con lo inútil que soy le va a salir más caro el collar que la perra, porque va a tener que pagar todos los juicios de mis clientas. Yo soy cosmetóloga y maquilladora profesional. Dos años estudié antes, cuando no lo conocía. Pero ahora él no quiere que trabaje. Igual, algunas de las chicas venían a casa por una limpieza de cutis o si tenían una fiesta, pero él se aparecía en la cocina y les decía Mirá que sos valiente vos. Esta te va a quemar toda la cara con esas medadas de perro que te pone. Y después se reía fuerte. Las clientas no vienen más. Mis amigas tampoco. Porque soy una aburrida y ellas son todas chicas jóvenes y lindas. No como yo. Que soy una gorda y una bruta. Así me dice y me clava el dedo en la panza. Y se ríe. Pero no me pega. Nunca me pega. Él sí tiene amigos. A veces venían a casa y yo les cocinaba empanadas de pollo que a él le gustaban. Me ponía contenta cuando venían, así veía gente. Pero ahora ya no. Porque se hace el gracioso y me dice ballena. O se pone a contar que él siempre tuvo chicas de familia, las más lindas. Y recuerda las novias que tuvo y lo que hacía con ellas. Esta fue más viva. Me agarró con un hijo la gorda. Se hizo preñar y se aseguró la buena vida. Y se ríe. Se ríe solo porque nadie más se ríe con él. Ahora sus amigos tampoco vienen más. Él dice que es por mis empanadas, que son un asco. Pura grasa igual que yo. Y, ¿te pega o no te pega? Repite la señorita impacientándose. No, no me pega. Nunca me pega. Pero igual quiero que se vaya. Quiero vivir sin miedo, sin sobresaltarme, cuando escucho el motor del auto. Necesito no tener más ese dolor de estómago que me quedó desde aquella vez que mi hijo, el Audi, trajo una gatita de la calle y él la hubo en la bañera, delante mía. Porque dijo que bastantes vagos e inútiles mantenía. Así supe que quería que se fuera. O que se muera. O morirme yo, como la gatita, que lo arañó un poquito antes de quedarse quieta con los ojos abiertos. Si tuviera a dónde, me iría yo. Pero no tengo. La casa está a mi nombre, porque era de mi abuela, que decía que las mujeres siempre debemos tener cosas nuestras, aunque el marido sea un santo. Por eso me la dejó. Y porque yo la cuidé antes de morir. Es lo único que tengo. Eso y 200 pesos que fui escondiendo de los vueltos de los mandados sin que él se dé cuenta. El otro día me encontré con Sandra, mi amiga de la escuela de maquillaje. Y me dijo que me veía mal, triste. Me la haría llorar como una tonta y le conté todo, pero rápido, porque tenía que volver antes de que él llegara. Si no se iba a enojar, a dejarme encerrada. Como esa vez que tardé en el súper, que estaba lleno y se puso como loco. Una semana me tuvo encerrada en el dormitorio y el nene le decía que mamá estaba castigada por portarse mal. Solo me dejaba salir para ir al baño, cuando él volvía. A veces me hacía encima y se reía, pero no me pegaba. Nunca me pega. Sandra dice que lo puedo denunciar, que soy víctima de violencia económica, emocional, que la policía lo puede sacar de la casa. Pero ahora la señorita dice que no pueden hacer nada. Que trate de hablar con él, de ponerle límites. Porque esto no es para la policía. Porque no me pega aunque me esté matando. Bueno, reflexionando todo lo que dice sobre el cuento. Bueno, yo tengo algo para decirle. Que bueno, que... Que estoy muy agradecida por las chicas del umbral, especialmente hoy es el cumpleaños de ellas. Bueno, yo tengo algo para leer. Que dice, en la Argentina sufrimos las pérdidas de mujeres por día. Cientos de familias sufren diarios de una vida truncada, los asesinos. Esas familias somos nosotros. Hace muchos años que sufrimos y un año más sin Giovanna. Este es el día del cumpleaños. Y quiero agradecer a este mural, que en forma de recordatoria, y también sobre todo a las mujeres que acompañan, hicieron todo esto posible. Y en todos estos años. Que estuvimos juntos, y que estuvimos juntos también, la familia, siempre recordando en el monolito, pidiendo justicia. Hoy quiero decirle, acompañen a las mujeres que sufren violencia, que asistan y que no le den la espalda. Sabemos que a donde puede llegar la violencia, una mujer se anima a pedir ayuda, y esa ayuda tiene que ser urgente y efectiva. Si vamos a seguir lamentando niños sin sus madres y su familia destruida por el dolor. Nunca se va, se aprende a vivir con él, y siempre está ahí. Feliz cumpleaños. Ese feliz cumpleaños hoy no va a tener un abrazo y un beso. Un beso al cielo, mi ángel siempre va a estar y recordándonos siempre. Existirá y pedirá justicia que se le merece. Por Giovanna. Aplausos. 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 Gracias.